Así va EPM La nueva junta directiva de EPM y el gerente general John Maya Salazar recorrieron las obras principales de Hidroituango y constataron los avances de la obra que hoy se ubica en un 92,56 por ciento. Ponderaron el gran aporte energético de la central, la cual proporcionará el 17 por ciento de energía limpia y renovable al país. La central de generación Hidroituango inició la entrega de 19.500 paquetes escolares a estudiantes de primaria de los 16 municipios y veredas del área de interés. Son ya 14 años y 200.000 paquetes escolares entregados por EPM que dan cuenta del compromiso con la gestión social y la educación. EPM en asocio con Izajén, la provincia y nueve municipios del oriente antioqueño impulsan la sostenibilidad y el apoyo a los campesinos en el proyecto más campo más sostenible que ha beneficiado a 786 familias productoras de 207 veredas de las nueve localidades. Las inversiones ascienden a 10.500 millones de pesos.